¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritante, cantando, y por momentos, créanme, es ensordecedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos, del fútbol? Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol. El Allianz Arena. De pie, señores. Con ustedes, el himno nacional de Inglaterra. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Estamos listos, vamos Diego vamos, ya comienza el partido Argentina frente a Inglaterra A ver Diego querido, para vos quien va a ser el jugador que marque hoy la diferencia La figura de Rice es vital en este equipo Con esa función de barrer y cubrir el centro del campo Se destaca más cuando juega como único pivot Cortando y distribuyendo la pelota a los jugadores más creativos Cuando estás bien plantado por delante de la línea defensiva Es un escudo muy eficaz Estoy de acuerdo con vos Diego, es así no más Esta es Clara, puede pegarle Decide abrirla por la derecha Se anticipa y la aleja del área Walker Excelente control de la pelota Price De Paul, recupera la pelota Madison tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar, la perdió Quizá era mejor descargar en un compañero La juega bien hacia adelante Rice La maneja yo Walker Puede generar peligro si la baja Saca Saca El remate Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Grilich Se tuvo confianza en esa distancia Y no lo dudo No, no fue un mal intento Molina Martínez 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 Se la saca de encima Aquí está el arquero con el balón ¡Argentía! 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 Walker Maguire Saque desde la banda Depol Ahí la tiene, puede venir el goy Así va el cabezazo La pelota le quedó servida Demasiado débil, demasiado frágil ese remate Quiere sorprender con el córner corto Mete el centro, atención, cabecea, puede ser Ahí está el tiro Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atacar La juega hacia adelante Pasos rápidos y precisos Así es como se juega Busca un compañero Correa Madison Shaw Balón largo por arriba Ahí está el pase, puede ser bueno o no No se entendieron esta vez McAllister Acuña Romero Un pase fuerte hacia adelante Correa La abre al sector izquierdo, buen pase Intenta un pase al vacío La tiene pegada al botín La tiene pegada al botín ¡Qué buena! ¡Dispararco! ¡Bol! 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 Una definición excelta Para una gran definición Un verdadero golazo El autor del gol Por algo su técnico lo eligió como referente del equipo Salieron a jugar con los dientes apretados Y llegaron al gol antes de lo que anticipábamos Ojalá sea un presagio de un partido muy entretenido Hay magia en ese botín Delicadeza para recibir y justeza para definir Inglaterra se encuentra en desventaja desde los primeros minutos Empezaron con muy buen ritmo Pero todavía falta mucho Walker La juega en largo Peligro, puede ser Gran salvado del arquero Madison aplaude al arquero reconociéndole la tajada Y no es para menos, fue una respuesta soberbia Envío largo del arquero La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Walker La pasa de nuevo al medio Walker Allí la recibe Pasó ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 Muchas veces un equipo se pone en ventaja y pasa a jugar de otra manera Aminor a la intensidad Aminor a la intensidad Aminor a la intensidad Aminor a la intensidad Pierde cierta ambición iban festejando su gol, les espataron. Ahora van a tener que salir otra vez. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre el juego por la izquierda! Argentina encontró una grieta por el costado izquierdo y la está explotando al máximo. Insisten en atacar por ese camino. Quizás tuvieron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. Es un llamado de atención para la defensa. Supongo que el técnico ya habrá tomado nota. ¡Di María! ¡La filtra la carrera! ¡El hude y pasa! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. ¡Correa! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Correa es quien controla la pelota! ¡Qué bien lo vio al putito! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Gran centro! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La agarró genial, aquí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Gol! Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste Diego? Kane es peligrosísimo cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaba Flojita la defensa, muy floja Termina pagando cara su pasividad Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Pasa el hueco, busca el hueco Muy buen control Di María, terrible balón Los del córner se vienen con todo Acuña, la saca corta Tira al centro Messi, 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 Messi Saca la pelota bien lejos del área Se dieron vuelta las cosas Y ahora De un arco al otro No nos dan tregua Martínez Recibe en zona peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Acuña La recibe abierta Acuña Acuña La juega corta El centro de Di María Qué pena Feo centro Ojo que respondieron con una contra Ahora todos a correr para atrás Lindo espacio encontró por ese lateral Messi, 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 Messi El 1, el 1, el 1, el 1, salvada monumental del arquero Messi remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Traba abajo Y se queda con la pelota Falta, tiro libre Nada que discutir ¡Gran corte! Gran corte, justo a tiempo Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Madison Revienta el balón Acuña Intercepta justo a tiempo Di María Argentina Ya está un gol abajo Y esto apenas comienza Madison La abre por el sector derecho La tira larga cerca del área Correa Lo toca así Es falta El árbitro se lo acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Que no ha pasado nada La tira larga cerca del área Y aquí no ha pasado nada Phillips Maguire Vamos promediando la primera mitad Buen partido, estamos viendo La tiene que jugar hacia atrás Vuelca el equipo hacia la otra banda Llevó Envío profundo a la carrera Pura habilidad Saca el remate ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Ya tiene una ventaja de dos goles ¡Qué manera de pegarle! Soberbio remate Para meter la pelota en el fondo del arco ¡De pie señores! ¡Aplaudan al fútbol! En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante Ahora ganan por dos ¿Buscarán liquidar el partido? Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador La tira lejos de su campo Fernández Messi Correa Busca atacar por el lateral Se planta firme Y le roba la pelota Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Maguire Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta La cruza sobre el área Gana arriba Cabezazo Madison Walker Dilo libre Por esa dura falta Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí La juega hacia atrás Rice Cuidado Esta puede ser muy buena Centro al medio Abre el juego Y lateraliza el ataque Acá vienen de nuevo Fernández Le saca la pelota Y corta la jugada Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Messi Kane Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Walker Se perfila para recibirla Walker Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Saca Madison Phillips Mete el cuerpo Trago y gana Se queda con la pelota Lo vio bien Busca el pase Más atrás al arquero Maguire Estamos viendo un equipo Que no ha perdido la concentración Al ponerse por detrás Y eso es positivo Ahora veamos Qué pueden sacar De la situación Aquí está Madison McAllister Vuelve a ganarla De Paul Acuna Saca Phillips Aquí está Saca Kane Recibe con peligro Ninguno se achicó En el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo La aguanta Saca La pelota milagrosamente Lo ingresa Di Maria Messi La juega profunda Qué bien lo vio Atención Saca el centro Al área Pasó Impresionante Disparo Estupenda Respuesta De la arquero Increíble Cómo llegó A sacarla Eso era un gol Cantado La juega corta Para asegurarla Cuidado Metió el disparo Qué se puede decir Impresionante Ahora la diferencia Es solamente de un gol Lo intentaron Lo intentaron con todo lo que tenía Pero igual se van con las manos vacías Hoy jugaron bien Pero la suerte No los acompañó Esta es clara Puede pegarle Walker Siempre importante Colaborando en ataque Es un pase Que rompe la defensa Gran pase Le puede pegar Messi 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 Fue una gran oportunidad De frente al arco Inmejorable Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La revienta Largo pilotazo A dividir De Paul Messi Y el gol Saca el pelotazo Para los delantes Di María Qué agilidad Cuánta habilidad Tremendo jugador Este hombre Di María Sacó un remate Violentísimo Para mi gusto Se apuró Quizás tenía un poco Más de tiempo De todas formas Los defensores Hacen mal En darle tanta libertad Para patear Viene el centro Sobre el área Las miradas De los compañeros Lo dicen todo Qué bien quitaron La pelota Estaba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Messi Ahí va Oportunidad Ahí va Ti María El centro Fue directo Al defensor Que despeja El córner Acuña Decide jugar En corto El avance Se diluye De vuelta A defender La tiene Messi La tiene Messi Walker Qué lindo partido Estamos viendo Muy entretenido Acuña Estaba bien ubicado Para cortar el pase Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase A través de la defensa Retrocede unos metros Maguire Phillips Manda la pelota Hacia adelante Madison Saca Distribuye Por el tostado Derecho Deja atrás Al marcador Trató de hacerla Individual Pero lo cortaron Justito Busca habilitar A ver si lo aprovechan Qué calidad La pone por bajo Revienta el peligro Saca violentamente Es un ejemplo Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De golpe Saca Walker Estupenda maniobra Madison Gran quite Trabando con convicción Madison Madison Rechaza Guardón Para salir De la O Aquí está Madison Bryce Bryce Qué mal parado Se habían quedado Gran parte Milagro Qué bien se anticipó Para ganar esa pelota Fue un pase Muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad Pasó de defensa Ataque McAllister Melotazo largo Para cambiar de frente De Paul Rice Abre la defensa Con un pase Entre líneas Forsejega Y recupera El balón Rice Ahora la tiene Correa La tira larga Cerca del área Era un contragolpe Era un contragolpe Soñado Tenía opciones De sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi En displicencia Le ponen el cuerpo Le ponen el cuerpo Para moverlo Madison Recibe Aprovecha La posibilidad Madison Busca atacar Por el lateral Que bien Que bien la hizo Está habilitado Casi le puede caer La juega corta Para asegurarla Phillips Va el envío La banda larga Uy 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 Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos Atrás Linda pelota Que bien lo vio Que buena pelota Le pusieron Di María Maguire Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La juega hacia adelante Puede rematar Atención Le da de ahí Wind despeje En zona peligrosa Ya tienen la pelota Otra vez Stons Walker Gran jugada Kane Recibe con peligro Y se animó A encararlo No más De sí que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Messi La abre Al sector izquierdo Buen pase Tira el centro De cabeza Ese cabezazo No preocupa el arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir La saca fuerte hacia arriba McAllister Comete una falta Innecesaria El defensor Se lanzó con todo Hacia el ataque Qué bien Le echó en pase Corte providencial Tepol Ahí va Abre el juego Abre el juego Hacia la derecha Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Madison Kane se lleva Fernández Que bien lo vio Atención Decide abrirla Por la derecha Intenta jugar Por afuera No No Lo quita el pase Fernández Timaría Timaría Correa Parecía buena La jugada Pero no le encuentra La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa rival Llevó Llevó Buen envío Para ahí Qué bien Se escapó Gran centro Justito llega El corte Timaría Revienta el balón Rice Abre el juego Por la izquierda Brillante control Viva el fútbol Madison McAllister Gana el balón Poniendo la pierna La tira lejos De su campo La revienta Largo pelotazo A dividir Así gana el balón Con inteligencia Qué bien Habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable La revienta Sin complicarse Le regala La pelota De manera insólita Avanza Muy decidido Busca el delantero A ver si lo encuentra Tepol Argentina Busca un gol Para irse Con otro ánimo Al descanso Correa Shaw Marca muy firme Y le roba el balón Devuelve la pelota Al medio Reciben Zona peligrosa Rice Acuna Acuna Tremendo Tremendo lo que hizo Di María Abre el juego Y lateraliza el ataque Corta en el centro Y el balón sale por el fondo Esto es tiro de esquina Quiere sorprender con el córner corto Saque desde la banda La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda Esos movimientos Siempre generan opciones Saca También defiende Da una mano a sus compañeros Gran despliegue tiene Es un colaborador Incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Romero Se la saca de encima La tira lejos de su campo Stons Rice Phillips La maneja Walker Madison Saca Abre el juego Por la izquierda Shaw La recibe abierta Cabezazo terrible Gol 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 Enorme definición Viva el fútbol Centro preciso Ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Y con este gol Llega a tres Ni más ni menos Lo tiene bien merecido Bien merecido Hoy está sencillamente Imparable Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles En el marcador Una ventaja merecida Buscaron Y buscaron Hasta alcanzarla Y no creo que se queden Con esta diferencia de dos goles Van a seguir atacando Walker No puede hacer pie No puede hacer pie Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Messi Correa Me parece que quiere Me parece que quiere cachar por adentro Terminó el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Intenta alejar el peligro De su arca Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando No atacás De forma ordenada Raiz La abre al sector izquierdo Buen pase Sho Es un pase que rompe la defensa Qué buena pelota le pusieron Impresionante velocidad de pies Tremendo como se tiró Buena chance para la contra Tira un pase largo Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera El arquero la saca larga Y hacia adelante Saca el pelotazo Para los delanteros Traba lucha Y gana El balón Acuna Di María Messi Y el balón Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Maguire La recibe Stamps Madison Kane Abre el juego Por la izquierda Correa Pasa el hueco Buen despeje Estuvo rápido Y atento Sigue adelante Sigue adelante Con una genialidad Falta, falta, falta Infracción Tiro libre La saca justo con buen rechazo No se la pueden sacar Fernández Fernández De Pog Saca el balón Y aleja el peligro Lucha por no perderla Abre muy bien la defensa Con este par Le pegó el arco GOL 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 Así es como se hace un contraataque perfecto Se realuda el juego La diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Saque de manos Esto será saque lateral Phillips Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Argentina todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Tepol Di María Di María En el lugar y momentos justos Salvador Shaw Grealish Kane Aquí está Madison Lo vio bien Busca el pase Y le pega el arco Y se luce el uno con esta tajada Kane hizo todo bien Nada que refraucharle Todo mérito del arquero Bueno, no fue uno de sus mejores centros Le pegó Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Arrancó con pilota dominada Y no había manera de pararlo Una corrida perfecta Lástima Que no tuvo puntería Romero Romero Va a sacar lejos del área Se dieron vuelta a las cosas Y ahora Ahora todos a correr para atrás Envío profundo a la Karkane A donde le pegó este muchacho Iba a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro McAllister Acuna Di María Romero Correa Si controla Bien se va Fernández Adelanta bien el balón Maguire Lee bien la jugada Y corta ese pase Phillips Aquí está Madison Shaw Stunz Rice La filtra la carrera Pase Cruz Ahí está el cabezazo Gol, 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 gol Sí, gol 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 Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo Como herramienta de ataque Un intercambio fenomenal Para llegar al gol Cuatro goles Ha convertido en lo que va del juego Quien lo para este muchacho Una linda ventaja de dos goles A ver como sigue esto Es lo que buscaba el técnico Una diferencia que permita Tener mayor control Mayor serenidad Kane Pase largo el hueco Forzaron Sáquenle de arriba La mete Phillips Dio el desmarque Atención Saca Tiene mucho espacio Puede ser peligroso ¡Qué calidad! Madison Busca el arco El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Sho La saca corta Pelotazo al área Despeja Despeja sin contemplaciones Ojo que respondieron Con una contra Quedaron muy expuestos Atrás Le entra muy mal Es infracción Atento para despejar En la zona caliente Phillips Correa Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Cuidado Que puede terminar El gol Inglaterra Estaba regaladísimo Como se fue del milagro Se ganó los aplausos Con esa acción Pero Al técnico No le gustó Nada Lo mal parado Que quedó el equipo Era un contragolpe Soñado Tenía Opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Walker Se mantiene firme Y no se deja superar Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Abre la defensa Con un pase Dentro el arco Para Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Grilich Quiere que se lo trague La tierra La jugada previa Fue Estupenda La definición Para el olvido McAllister Fernández La jugó bien Hacia adelante Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Rice Gran pase Trata de alejar El peligro Con el despeje Yo Tremendo centro Adivinó la intención Y se interpuso Justi Grilich Brillante arquero Espectacular Grilich No lo puede creer Remate fue Soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Yo La juega corta Estupendo Como le eludió La abre al sector izquierdo Buen pase Lo corta justo Si superaba El marcador Quedaba solo En el área Era muy difícil Salir airoso De esa situación Con una chance Clara De rematar Había Demasiadas piernas Maguire Walker Phillips Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Madison Pelotazo Largo Y al hueco Saca Estaba en posición Adelantada Martínez Llega Y despeja Phillips El primer tiempo Fue todo del rival Y sacó una diferencia Importantísima Vamos a ver Cómo se dan las cosas En la segunda parte McAllister Lo marca Lo enciman Todo el tiempo No quieren que la toque Y sí No me sorprende Que quieran frenarlo Ya vieron Lo que es capaz de hacer Walker Estaba atento Para cortar Stons La maneja Yo Walker Infracción Falta Tiro libre Parece que quedó Muy muy dolorido Missy Pasó muy bien La tiene Messi De Paul Di María Di María Busca atacar Por el lateral Maddison Reis Abre el juego Por la izquierda McAllister Gran paz A través de la defensa McAllister No puede hacerla llegar A sus delanteros Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Esta es clara Puede pegarle Saca Qué habilidad tiene este muchacho Se quitó el ribate encima Y después disparó el arco La gente igual le reconoce el esfuerzo Y hace bien Romero Aquí está Tepol Di María Se lleva la pelota Intenta un pase El vacío Uy 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 Menos mal que estaba ahí Abre la defensa Con un pase entre líneas Tepol Prefiere no arriesgar Di María Messi Tepol Di María Di María Vita el árbitro Falta clara Tiro libre Inglaterra No logra hacerse Con la pelota Así Se le va a complicar Todavía más Parece que en esta César Bodo El juez entendió Que no era para amarilla Bucarco Argentina Esta vez Rechaza la pelota Qué bien lo vio Atención 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 Que ya le pegó Acuña decide jugar en corto Pura habilidad Revienta la pelota sin sutilezas Ahí saque lateral El centro de Di María La aguantará Juega el balón hacia atrás Ahí va, puede tirar Un tiro inolvidable Desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria De ese disparo Es todo mérito del juego Por la idea Por la ejecución Un verdadero golazo ¡Alguien! Solo hay un gol de diferencia Este gol les permite creer En el milagro Veremos si se concreta Se va el juego al sector opuesto Shaw está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Krillich Madison Gana la pelota con oficio Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa Muy bien, muy bien Y lo bien que le quitó la pelota Limpio, con mucho oficio Brillante control, ¡viva el fútbol! La cruzan al medio Está haciendo lo que tiene que hacer Parece que decidieron tomar la iniciativa Es el único camino Argentina no logra hacerse con la pelota Así se le va a complicar todavía más Madison Arnold Se viene con todo La tiene pegada al botín McAllister Madison Cuidado, esta puede ser muy buena Saca Saquen, saquen La pelota se va muy desviada Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Molina Vuelve al medio para Distriwin La revienta Largo pelotazo a dividir Depol Messi Allí va Le da de ahí Chota jala por favor Magnífico el uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda tagada ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Mal disparo! ¡Gol! 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 ¡Sol! Inolvidable definición Un borrazo Imposible para mirar Veraderamente increíble El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar La pelota Ya estaba encima ¡Mal disparo! ¡Mal disparo! ¡Mal disparo! Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Busca por arriba con este centro. La saca lejos. Bien lejos. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan tregua. Ahora saque de banda. Madison. Empuja al equipo con su juego. Es errar. Por poco les cuesta. Muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Madison. La saca fuerte hacia arriba. Saca. Abre el juego por la izquierda. Ahí lo tiene. Puede venir el goy. Con todo lo que acaba es el largo equipo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Romsdale sale de larga y rechaza el balón. La juega larga. A ver si llega. Abre muy bien la defensa con este pase. Kane quedó por delante del último defensor. Offside. McAllister. Correa es quien controla la pelota. La juega profunda. Viene el centro sobre el área. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Rice. La abre por el sector derecho. Arnold. Se perfila para recibirla. Por muy poco. No llegó a esa pelota. Hubiera quedado... ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la varilla. El árbitro lo está tranquilizando. sale desviado. Salen desp José. que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. Falta infracción. Messi, hay que estar seguro con los pases en ese sector. Saca. ¿Qué? Dios del parque, atención. Métense de enorme cabezazo. Allí está la mano de la vuelta del tiro. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Revienta el balón. Depol. Tengo que revisar el ritmo. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó la tarjeta sobre el vestuario, ¿no? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. ¡Exacto, amigo! ¡Tiro libre! Se podría decir que se sacrificó por el equipo, habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Eh, va para ver una amarilla captada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado la tarjeta. Correa. Que sigue por peligro. McAllister. Fernandez. Abre fuego. Lateraliza el ataque. Di María. El centro de Di María. Abre el peligro de Suarco. Arnoy. Abre el sector izquierdo. Buen pase. Chubo. También ubicado para el canal. Argentina. Argentina. Una raza que lo hizo en los últimos minutos. Y ahora el marcador está igualando. Argentina. Argentina. Que bien como se pase salvando a su equipo. Y arranca la contra. La tira lejos de su campo. Reciben. Sola peligrosa. ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Pelotazo al segundo paro! ¡Demarín! ¡Pelotazo a otro! ¡Vamos a salvarlo por favor! ¡Arnold! ¡Proviente y le saca del área! ¡Demarín! ¡Por aquí el cuerpo limpio sin falta y se lleva a la pelota! ¡Mira el centro pasado! ¡Segundo paro! ¡Mira la oportunidad! ¡Sigue sin poder compartir! ¡Erran todo lo que se encuentra! Pusieron contra las puertas arriba generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. ¡Ojo por no aprovechar alguna de estas oportunidades! Porque sabemos que el gol es cerrado, los puede lamentar al final. ¡Tratado de dejar el peligro con el pete! ¡Demol! ¡Lábrese con izquierdo! ¡Buen pase! ¡Sale perdiendo el forcejeo y se diluye el avance! ¡Saca el centro al área! ¡Estaba atento con la interrumpir esa acción! ¡Siguen jugando con intensidad tremenda! ¡Dos equipos no quieren ganar! ¡Llábrese! ¡Sale a toda velocidad! ¡Falte infracción! ¡Ahí! ¡Tiro libre! ¡Un centro lamentable! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Molina Va con Ispe, tú abajo, a barrer con todo Traba abajo, barriendo, Ispe, aquí te Se nos muere el partido, el que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo La fin de la carrera, que viene saliendo un poco afuera El centro que sale desviado por el defensor es aquí desde aquí en el corner Hay que darle mérito a estos jugadores por el índice, el coraje Con el que siguen buscando el triunfo, no se conforman con el empate Badison Que bien lo vio la tensión Que Paul Pasa el hueco El centro de mi maria Arriba con el pulo que volvieron ¡Qué buen pilota le pusieron! 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 Se lee mi cabecera Sin problema, atacar el partido Esta no es una parte Rilich Ok, poco atacar por el lateral Lista pelota que me robió Cacuada Paire mío, la batre va a pegar ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Inquilaterra! ¡Y con ese gol! ¡Recupera la ventaja! ¡Imposible, ¿verdad ese gol? ¡La tuvo que soplar! El fastidio que debe tener el técnico rival No lo cerró nadie ¡Todo el tiempo del mundo va a decirle! ¡GOOOOOOOL! Inglaterra Está arriba del marcador por un tanto El mayor peligro que enfrentan Es el cansancio No pueden bajar el ritmo Abre el juego por la izquierda Argentina A esta altura Ya no puede darse el lujo De malograr ocasiones No puede darse el calcón Romero La revienta Largo pelotazo a dividir Intercenta junto a ese balón Y cortó un buen avance del equipo de Ibai Grilich Hay peligro Esa fue una gran oportunidad para Piano de Taka Que bien el arquero Si iba para esa pelota el partido Se podría haber complicado mucho Es un pase que rompe la defensa Buccahuaynó El centro de Di María El que controla es Di María A esta altura del partido Si quieren llegar a la espalda Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de retar Maddison Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Polina Messi Ahora la tiene Correa Pase cruzado de Polina Hay tiro libre amigo del fútbol Ahora la va a avanzar No va a sorprender la decisión que el árbitro Está bien recolestado Ahora ya siento con esa pelotación Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar en el patio Yo Saca El arquero toma la pelota Martínez Bien Bien Por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Messi Abra el sector izquierdo Buen pase Acuña Tiene mucho paz Tremendoso No lo puedo creer Lo que se nos dieron Y creen que Este hoy les devolvió el ánimo Si siguen generando oportunidades como esta Seguramente van a lograrlo Yo Kain Corre aquí Contra la pelota Messi Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado del contragolpe Tienes que resolver con decisión Y si Todo Todo lo contrario Acuña Juega una pelota larga Hacia adelante Tiro libre Y María No consigue Phillips Lo para de madera Y visita A intiro libre El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Yo va corriendo por el lateral izquierdo Grilich Recibe con peligro Es de manos Excelente control de la pelota Pasa medio Pasa medio ¿Qué cintita se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Molina Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Lógicamente No quieren correr riesgos innecesarios Tira un pelotazo largo Grilich Así la recibe Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro La hace bien Excelente jugada la que hermano Por un pase largo Es un púrti Le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Los defensores lo saben Así que tiene que cerrarse rápido Para no dejarlo patear ¡Qué pelota tengo! ¡Cómo lo puedo ganar! ¡Eso salvaron! De hecho muy bien la prueba Estuvo atento De la pelota de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intento aprovecharla Bien por él Van elaborando el juego Con el cinta de cambio Madison Busca habilitar A ver si lo aprovechan Distribuye por el costado derecho La cruza sobre el área Cabecilla puede ser ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el cabezón! ¡Gol! ¡Gol! Centro preciso Ejecución perfecta Un excelente impacto de cabeza Con la potencia de la dirección Justas ¡Está claro que quedó de rancho! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Todo lo que toca Lo mando a guardar Partido... ¡Gol! Partido originado me parece Messi, balón largo por arriba, está abritadero, ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten, Tremendo quita en el área. Y María, la juega al centro del campo, Messi, y esto puede ser el último tío al arco del encuentro. ¡Ojo que se están diciendo de todo, se quieren ir a las manos! Hay un par de jugadores que están enojadísimos por esta entrada. Bueno, ya está, muchachos, ya está, tranquilos, este fue el play. ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Gol! ¡Un gol para Bonaceluto! ¡Excelso de la definición! ¡Una definición! ¡Pagún te grita conmigo! ¡Me ha ganado el volcán! Realmente increíble. El final de este partido puede ser apasionante. ¡Qué gran cantidad de pies! ¡Impresionante tapeada! Elige un lugar en el club como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita, estupendo gol. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión, pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. ¡Tocan con paciencia, sin complicarse! ¡Estamos en tiempo adicionado! ¡En cualquier momento se termina esta victoria! ¡Saca! ¡Durmieron en el partido por completo, salvo un error grosero, no creo que se les escape el triunfo. ¡Saca! La maneja llegó. ¡Grillich! ¡Forge que llega y recupera el balón! ¡Saca! 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 ¡Ahí va el disparo! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Goooooolas! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arqueo! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad del arqueo. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡No, no, no, no! ¿Sería el cambio más? ¡Sí! Hay una modificación en el equipo. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores. un impulso anímico para emparejar el partido pero no fue así pierde el triunfo asegurado ¿qué quiere que le diga? para mí, esta historia parece sentenciada ¿lo veis? se planta Firme y le roba la pelota aquí está Tepol y el árbitro de la cobra, estilo libre esto será saque lateral Polina Correa Bucacueco así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido Argentina, Argentina, Argentina es Alcantara que le cae en el corto Argentina, 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 Argentina Marcalistero No me es Maravilla por simular que toque diga por favor Correctamente al monitor el árbitro estaba bien ubicado no, no se para tener en cuenta el árbitro finalmente ha conectado al jugador por infracción previa Stombs Maguire Arnold la maneja gran pase a través de la defensa la juega hacia adelante intenta un pase vacío que lindo ese pase saque el peligro del área y se deteje muy buen control tremendo centro ay, ay, ay que cerca estuvo la hora del árbitro se ha terminado el partido se ha terminado amigos la fiesta del fútbol ah ave k pues no no Gracias. Gracias.